Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 9 por 3, 27, baja el más, ahora esta otra diagonal, 4 por 2 sería a 8. Y ahora los que están debajo, 4 por 3, 12, listo, ahora en la parte de arriba 27 más 8, 35, abajo queda 12, ahora esta fracción se puede simplificar o no, no verdad, porque no se dividen entre un mismo número, por ejemplo 12 se puede dividir entre 2 o entre 3, pero el 35 no. Por eso termina ahí, 35 doceavos.